México está en la posición número 10 del ranking de la Organización Mundial del Turismo. Los cinco primeros países son Francia, Estados Unidos, China, España e Italia. Es el número 10, tiene todo para competir con ellos, es el número 10. La siguiente posición de un país latinoamericano es la posición 34. Entonces estamos en el top 10, de alguna manera eso nos permite seguir impulsando a México. México está con las primeras naciones en el corazón.